Hemos fortalecido la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en el noreste del país, destacadamente aquí en Coahuila. En 2014 inauguramos las instalaciones del 105 Batallón de Infantería en el municipio de Frontera. Hace poco más de un año inició operaciones el 12º Regimiento de Caballería Motorizado en Piedras Negras y hoy estamos entregando la 11ª Brigada de Policía Militar aquí en San Pedro de las Colonias. Es de destacarse que cinco años atrás en Coahuila había 1.800 soldados y hoy contamos con más de 6.000 en esta entidad. Durante esta administración se ha dado un fuerte impulso al desarrollo integral de nuestras Fuerzas Armadas. Me refiero a acciones para modernizar y dignificar la preparación y capacidad de respuesta de nuestras tropas. En lo que va de este sexenio hemos entregado 352 nuevas obras de infraestructura militar entre cuarteles, hospitales, unidades habitacionales e instalaciones educativas. El monto invertido solamente en infraestructura sin considerar el que se ha hecho en equipamiento precisamente para nuestras Fuerzas Armadas, solamente en infraestructura durante los últimos años, cinco años, supera los 25 mil millones de pesos. Esto es 12 veces más que hace dos administraciones y más de tres veces que en la administración anterior. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.